Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, y por Instagram, José Manuel Mesa, donde el corpizo, rayita abajo. Próximamente, josemanuelmesatv.com, nuestro periódico digital. No te lo puedes perder. Mira, en el día de ayer, una voz de alarma salió desde Haití, que supuestamente, pues, grupos armados habían asaltado la Casa Nacional Presidencial de Haití. Y dice, vamos a pedir a Humberto que me ponga la foto ahí. Dice que bandas armadas fracasan en su intento de asaltar el Palacio Nacional de Haití. Y una nota que trae el Diario Libre, dice que las bandas armadas fracasaron intento de asaltar, este lunes, el Palacio de Haití, aunque al menos cinco policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, mientras los asesinatos, secuestros y saqueos siguen a la orden del día en la capital del país. La Policía Nacional Haitiana estuvo el lunes en el ataque contra el símbolo del poder político en el país, una acción de la que fue testigo, pues, perpetrada por la coalición de bombas armadas, vivir en Semble, vivir juntos, que lidera el policía Jimmy Cherisher, alia Barbecue. El problema de Haití, señores, el problema de Haití, yo no digo de que no afecte de manera sensible a la República Dominicana por la relación que tiene República Dominicana con este país, hermano. Sobre todo, una relación comercial y donde la República Dominicana es con el único país que tiene una balanza de pago favorable. ¿Qué significa una balanza de pago favorable? Sencillo, que la República Dominicana tiene beneficio por encima de lo que tiene con otros países. Por ejemplo, con Estados Unidos, que un país comercial con la República Dominicana, nuestra balanza de pago siempre está negativa. ¿Qué significa estar negativa? Que nosotros exportamos menos de lo que importamos. En cambio, con Haití, exportamos más que lo que importamos de Haití. y esto nos favorece en cuanto a nuestra balanza de pago. Pero, ¿creen ustedes que el problema de Haití per se va a afectar el futuro político, social y económico de la República Dominicana? No lo creo. No lo creo. El haitiano que esté pensando en resolver su problema en la República Dominicana está equivocado. Debe resolver su problema en su país, no en la República Dominicana. Porque nosotros ya tenemos con los problemas que nos afectan a nosotros. Así que, yo espero que la normalidad llegue a Haití si ellos quieren. ahora los haitianos están acostumbrados a vivir de lío en lío. Ese es su problema. Mientras no atenten contra la tranquilidad de la República Dominicana, todo está bien. Señores, por otra parte, hemos observado que cuando gobiernan la gente que hoy no están gobernando, el dólar se dispara. no hay forma de detener el dólar. Y cartera de crédito en moneda extranjera aumentó 12% en el 2023. Eso fue en el 2023 12%. Pero hábleme del 2024. Vámoslo ahí, Humberto. Vamos a ver. ¿Qué dice Diario Libre? Cada vez más clientes se financian en moneda extranjera debido a que su actividad económica refleja una combinación de ingresos en pesos, dólares y otras divisas. Los sectores con mayor participación en la cartera de crédito extranjera para el 2023 fueron electricidad, turismo y administración pública. ¿Dónde está electricidad quebrada en el piso prácticamente desaparecida? Ahora bien, turismo es la que podríamos pues salvar un poquito, turismo. Pero la administración pública lamentablemente tiene el peor gerente de la historia. Mire, no es que Hipólito fue malo, no, 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 Hipólito es un niño de teta al lado de Luis Abinader. Aquí no hay seguridad, aquí no hay seguridad, aquí no hay educación, aquí no hay salud, aquí no hay transporte, aquí tenemos problemas con la ONSA, con el metro, con el teleférico, aquí tenemos problemas con los productores, aquí tenemos problemas con el 911, aquí tenemos problemas de factura eléctrica, aquí tenemos problemas con la alimentación, aquí tenemos problemas con la producción, aquí tenemos problemas con nuestros agricultores, aquí tenemos problemas con los productores de habichuelas de San Juan, aquí tenemos problemas con los productores de pollo, de huevo, de carne, del Cibao aquí tenemos problemas con todo el mundo aquí tenemos problemas de inseguridad, aquí tenemos problemas de explosión, aquí tenemos problemas de fuego, aquí tenemos problemas en la victoria, tenemos problemas con los presos, señores si ustedes se ponen a pensar, este país está colmado de problemas, aquí tenemos problemas en las carreteras, oígame, esto es solo problema, y nadie, absolutamente nadie, dice nada, este gobierno es como que si no se diera cuenta de nada, digo, es que no se da cuenta de nada a este gobierno se le preguntó por el río Masacre y el canal no sabía, a este gobierno se le preguntó por María Isabel Gil Morales, la coronela que quitaron de la victoria pero el gobierno no sabía nada, a este gobierno se le preguntó por el yate de Macarrulla, pero el gobierno no tenía conocimiento de que el yate de Macarrulla estaba anclado aquí, ¿entiendes? al gobierno se le pregunta por Jivir Villio y el gobierno no sabe quién es Jivir Villio y es un asesor, un socio de Eren Palacio al gobierno se le preguntan por los pasaportes y tampoco sabe qué está pasando con los pasaportes en la República Dominicana ese es el gobierno que lo está asistiendo a usted para clavarle una reforma fiscal en la costilla usted va a creer en ese gobierno usted se atreve a votar por ese gobierno usted se atreve para que a través de una reforma fiscal le cobre los 10 mil millones que invierten en publicidad lo que gata Carlos Bonillas en el Ministerio de la Vivienda que se lo saquen a ustedes de la costilla entonces yo entiendo que tienen que pensar tiene que razonar su voto porque si usted no razona su voto estaría votando por la reforma fiscal de Luis Abinader estaría votando porque los medicamentos sigan aumentando porque los productos de primera necesidad sigan aumentando porque no haya transporte porque se descalabre el metro el teleférico y volvamos 50 años atrás usted no quiere volver atrás tiene que votar en contra de Luis Abinader señores hemos llegado al final por el día de hoy la invitación habilitada para que mañana Dios mediante usted se convierta en tierno y contundente buenas noches felices sueños bye bye vamos a ver vamos a ver